De esos telos yo tengo el 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 mamones que cuando me ven, 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 ven Que quieren igual al mini, ven, 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 ya no encuentran ni que hacer, ser, 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 ey De esos telos yo tengo el 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 mamones que cuando me ven, 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 ven Que quieren igual al mini, ven, 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 ya no encuentran ni que hacer, ser, 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 jaja Viste el arbitruida, play, primer balón para el superhumano, tengo el número de un rey Por eso cuando llego con la magia destaco, con letras te hago un mosaico, dispara el ángulo y lo es barato Tengo el talento que todos añoran y cuando me escuchan me dicen el sádico Yoga bonita me dicen a mi cuando yo toco el balón La estatura no es impedimento cuando quiero ser yo el ganador Desde pequeño jugando en el barrio con un sueño y mucha ambición Demostrándole a todos los paisanos que todos nacimos para ser campeones De esos telos yo tengo el 10, 10, 10, 10, 10, 10 mamones que cuando me ven, 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 ven Que quieren igual al mini, ven, 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 ven Ya no encuentran ni que hacer, ser, 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 ey De esos telos yo tengo el 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 mamones que cuando me ven, 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 ven Que quieren igualar mi nivel, vel, 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 vel Ya no encuentran ni que hacer, ser, ser El pasado quedó atrás, recuerdo cuando a mí me cerraron Las puertas y me decían que yo no podía, que yo era malo Pero ahora opinan todo lo contrario, suelto fuego cuando vengo y redacto Tengo la cumba perfecta para cuando suelte la ñuño y dejarlo botado Y Martínez la produce, negro Mira, suelta, sis, yeah De esos telos yo tengo el 10, 10